Ya estamos de regreso y les informamos que la ministra de gobierno María Paula Romo aseguró que acudirá cuando sea requerida en el juicio político que se abrió en su contra en la Asamblea Nacional. Lo dijo durante la entrega de una unidad de policía comunitaria reconstruida en el sector Dahmer en el norte de Quito. Jennifer Espinosa nos preparó un informe. Muy buenas tardes, nos encontramos en el sector Dahmer. Hace pocos minutos en este sitio fue entregada una UPC reconstruida, una de las 24 que fueron afectadas durante el paro nacional. En esta entrega estuvo presente la ministra de gobierno María Paula Romo, quien se refirió a este tema y también al juicio político que se le dio paso en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Eso es parte de lo que los funcionarios públicos estamos sujetos, que es a fiscalización. Con mucho gusto iré a la Asamblea. Yo lo he hecho en el pasado, lo voy a hacer ahora también en este trámite de juicio político y creo que además es un buen momento para poder extenderme en las explicaciones que están relacionadas a la violencia que vivió el país en este último mes. También estuvo presente el comandante general de la Policía Nacional, así como el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien se refirió al acuerdo entre el gobierno y el municipio para reforzar la seguridad en la capital. La videovigilancia que estamos empeñados en nosotros tener como en las grandes ciudades del mundo para que podamos darle ese ambiente de transitar en forma segura al ciudadano. El resultado de la UPC reconstruida es un esfuerzo entre la comunidad, la Policía Nacional y también del sector privado, en este caso de constructores positivos. Regresamos con ustedes.